No, 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 ahora estamos pensando en el partido ya del domingo con Grau, que va a ser un partido duro, así que nada, ya estamos trabajando... Un tiempo histórico en Argentina, ¿no? Sí, sí, la verdad que estamos contentos por el partido que hicimos, así que nada, nos trajimos tres puntos importantes, pero bueno, ya hoy, ya desde mañana ya pensar en Grau. ¿Qué es lo que más rescatas del partido de ayer del equipo? Nada, el compromiso del equipo, que dejó todo, corrió cada pelota, fuimos ordenados, compactos y bueno, seguimos creciendo de a poco. Y incluso es un triunfo después de más de 50 años, ¿no?, que se logra ganar en Argentina, ¿no? Sí, sí, es un triunfo importante para nosotros, para poder seguir creciendo como equipo y nada, hay que seguir con los pies sobre la tierra y seguir trabajando.